La Guardia Civil, en el marco de la operación NOFOR, ha detenido en las provincias de Jaén y Madrid a dos presuntos pedrastas de 24 y 50 años que contactaban con menores a través de juegos online. La operación se inició a finales del pasado año tras recibir dos denuncias en las que los padres de los menores de ocho y nueve años manifestaron que al parecer sus hijos estaban manteniendo contacto con un adulto a través de sus videoconsolas cuando jugaban a un famoso juego online. Se les imputa los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, producción, tenencia y distribución de pornografía infantil. Uno de ellos era un profesor de un colegio que había abusado de tres menores de corta edad.